Ok descubridores, vamos a ubicarnos. Nos encontramos en el lugar que vio nacer a Miguel Hidalgo, Pénjamo, Guanajuato, donde pudimos disfrutar de su increíble gastronomía, recorrer su centro histórico, conocer el paseo de Churipitzeo y visitar la tequila de Corralejo, donde además de descubrir su museo y sus productos, nos contaron algunas historias paranormales que les han sucedido. Quédate hasta el final del video para que no te las pierdas. A descubrir. Hola descubridores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en la segunda parte, aquí en Pénjamo, y parada obligada en Pénjamo debe ser Corralejo, no solo por la tequilera, sino por el pueblo en donde nació Miguel Hidalgo, para que no crean que se nos olvidó el nombre, Miguel Gregorio Antonio Hidalgo y Costilla Gallaga Mondato Villafenor, el nombre completo de quien nació aquí. En esta casa justo están las ruinas, están solamente los cimientos y la puerta, pero aquí se hace los 8 de mayo, un homenaje por el nacimiento, pues del que muchos dicen que es el padre de la patria, con este monumento enorme, con el templo que era de la hacienda que estaba aquí en Corralejo, con eso iniciamos este video. Vamos a ver cómo nos va, en Pénjamo. Bueno descubridores, estamos aquí en Corralejo, en donde encontramos un lugar para comer y venden aquí artesanías, tienen una vajilla, pues hasta con el nombre de la cocina que se llama el alma de la cocina, por aquí está. Tienen platillos tradicionales, en este caso es el caldo de choconofle. Bueno, ya trajeron lo que es una larga, que también es como tradicional de aquí, y lamentablemente se acabó la asesina, pero si nos tocó la mitad, la mitad con costilla y en salsa con colí, me parece, y la mitad con nopales, cecina y queso. La verdad está muy bien, está muy agradable el lugar, y muy buena atención también. Vamos a comer. Excelente servicio, cinco estrellas, a ver. Bueno, aquí van a ver este letrero de la entrada, y aquí de este lado hay una tienda de artesanías, bomberos y cosas, vamos a ver qué es acá. Muy bien, ¿qué es para que tiene su ropa sucia? Comprado, sombrero marca Guanajuato. A ver Nacho, hablanos de marca Guanajuato. Marca Guanajuato se supone que es algo que el gobierno del estado creó, una marca que certifica la calidad de los productos, entonces cuando vean qué es marca Guanajuato, dicen, marca Guanajuato es vuelo. Y aparte está hecho en Guanajuato. Y está hecho en Guanajuato. 100%. Tienen un poquito de todo, entonces pues cuando salgan de comer, la comida está buenísima, estoy bien. lleno, reventado y muy rica la comida. Esto pues vengan, vengan a comprar algunas de las artesanías que están aquí. Bueno, pues venimos a cenar aquí al Hotel Real de Piedra, que pues para Claudia y para mí tiene su historia, porque aquí nos casamos, aunque ya lo vemos muy diferente, igual sigue muy bonito, pero está diferente. Incluso nuestra foto fue como en esta zona de por aquí, pero bueno, por acá estaba la recepción, había un paso para vehículos de este lado, ya está cambiado. Vamos bajando para que vean que está muy bonito, está como rústico, está al mismo tiempo como que tiene toques modernos entonces. Es una tal boutique. La parte que se ve como más bonito toda la recepción, que a lo que recordamos era como... No existe ya. La entrada era como por aquí nada, ¿no? Y al menos nos alずamos. Que ya rompieron una. Pero vean aquí está la cantidad. Fantasita, nominada. Definitivamente si vienen a Pénjamo, o sea, tienen que reservar una noche en el hotel O una cena, o un desayuno, lo que quieran para que lo conozcan Es el más bonito de Pénjamo Hotel Real de Piedra, aquí les dejamos las redes La cena, ahorita bien, lo que hemos probado, vamos a seguir festejándolo muy bien Estamos en el centro de Pénjamo, aquí está al centro del kiosco, pero encontramos unos árboles alrededor Son, por lo que nos están comentando, Klaus, nos dice que son 8 araucarias El jarrín está dedicado al natalicio de Miguel Hidalgo y es el 8 de mayo Por lo cual son 8 araucarias, 8 pasillos, 8 puentes y es lo que rodea aquí Entonces hoy domingo, viene mucha gente, baja de las comunidades cercanas Y pues vienen a comprar algo, de despensas, de ropa, de chacharear algo Incluso a ratitos esperamos poder comprar algo que es muy tradicional aquí Que son los garbanzos, pero ahorita vamos a ir a almorzar, también algo tradicional en el mercado Vamos a ver ¡Gracias! Aquí ya estamos comiendo un burrito de victorio del puerco Ya se acabó la asesina, para variar Pero está aquí justo a un lado del templo, aquí está para que lo vengan a comer Se llama quesadillas gorditas pera Bueno, a ver, estamos aquí comiendo unas gorditas súper típicas de tema Claro nos va a decir por qué, pero como sabemos en todo México, cada lugar tiene su gordita como diferente Por ejemplo en Celaya, las gorditas que ya les enseñamos, las de tierra que se hacen con el queso Todas las migas son ya en la masa Y bueno, tú también me explicas qué diferencia tienen estas gorditas de pénjamo Estas gorditas de pénjamo son hibosidas, no son fritas, no van en aceite Lo que hacen la gordita la ponen en el comal Y así ya cuando está lista, le ponen en el queso, lo que tú quieras El queso es un queso, pero yo le denomino lo que es la carne de puerco y el queso es el pez como pueden encontrar en el comal Yo les llamo este porque hace unos años que pesa un producto, entonces es el pez como pueden encontrar en el queso Hay changuitos también que son sólidas en el queso de puerco y el que les llaman changuitos Y la cecina también es un queso Bueno, pues déjenos seguir comiendo a descubridores Bueno, Diego y yo estamos aquí ya formados de los famosos garbanzos, no sé si me alcanza a escuchar De pénjamón, vamos a probar a ver qué tal, nos dicen que hay de dos bloques a un poquito Y como asados Y como asados, ajá, vamos a ver y les damos nuestro veredicto final Ya compramos garbanzos, ¿por qué son dos bolsitas? Porque una es de los asados deliciosos y la otra es de los cocidos La verdad es que no hemos probado los asados Así es que a ver, Diego es el experto en garbanzos Para dar su veredicto de los asados De los asados Bueno, de los dos Este está muy bueno ¿Sí? ¿Te comes con su casca? No, pero no sé dónde poner la casca Pero medio pero Vamos a ver si están ricas, ¿eh? Este se ve bueno Y bueno, si se lo recomendamos Los de la esquina de acá nos recomendaron, ¿eh? Estamos en la esquina Contra esquina del templo Contra esquina del templo Esos son los garbanzos que nos recomendaron Y ese paseo Jurificio Que tiene bien amor Fova Celina del templo as Fuiente Fuente Fino Cuqué Escucha Me Fin Martín Fuente Espino Fuente Me Fuente Speque Montan Bueno, ya salimos del centro de Pénjamo y teníamos que conocer un lugar porque hay una canción que es casi el himno de Pénjamo, que es la canción de Pedro Infante, que tiene ese nombre compuesta por Rubén Méndez, me parece. Esa canción menciona el paseo de Churipitzeo y es este lugar, que no tiene pocos años porque veíamos otro video en donde había como un cronista que decía que le habían hecho estudios a los árboles y el que está atrás, que está frente a los baños, que los baños por cierto son de los años 50 y pues están en muy buenas condiciones, me parece que por eso cobran si vienen ustedes y se quieren meter a un baño, les cierran a la puerta y ahí se pueden ustedes bañar o estar como si fuera una alberca. Bueno, enfrente está el árbol que se supone que es la hembra y que tiene entre 400 y 450 años. Ya de por sí ese es bastante grande, es más grande que incluso el que conocimos en canoas en el video de Zelaya, que si no lo han visto pues vayan a verlo, ahí lo grabamos con Manuel Gibran. Pero bueno, este es la hembra, ya es bastante grande, pero el que está de este lado es el macho. Es impresionante el tamaño que tiene de ancho y de alto, pero vean de ancho nada más. O sea, yo abriendo mis manos me veo ultra diminuto, o sea, si se alejara la cámara pues no me vería prácticamente nada. Pero vean el ancho, o sea, que abrían bastantes personas. Por ejemplo, en el del Tule, pues saben cuántas personas tomándose las manos alcanzan a rodearlo. En este no sé, pero está bastante grande. Este tiene 650 años de edad, antes de la conquista, antes de cualquier cosa. Y hay una leyenda aquí del lugar, bueno, de aquel lado, de donde está el árbol, a un lado está el nacimiento de agua. Hay mucha agua aquí en Churipitzea. Estos árboles en específico, el ahuehuete, necesita el agua, los minerales de la tierra tienen que estar diluidos. Fue declarado como el árbol nacional en 1921, porque crece, pues, de Guatemala hasta un poquito Estados Unidos, pero solo en lugares donde haya mucha agua. Y aquí hay una leyenda. Aquí era una zona purépecha, toda la zona sur del estado, pero principalmente aquí en Pénjamo. Se decía que vino una vez el emperador Calzonsin y que una de sus hijas se había enamorado como de alguien de aquí, pero que no correspondía a su estatus social. Por lo tanto, el emperador no le había dejado, pues, que se casara con este hombre. Y ella lloró tanto que sus lágrimas son lo que sigue corriendo hasta hoy en día por aquí, por Churipitzeo. Churipitzeo. El agua fluye, si ustedes vienen y dicen, ¿a dónde va a dar toda esta agua? Pues, sigue su camino. Simplemente se ve como un arroyo, como si fuera la calle. Pero esto, pues, es urbanizado. Antes era todo natural. Y es un lugar que no se pueden perder en su visita a Pénjamo. Consideren estar aquí un ratito, se pueden traer algo de comer. Es un muy agradable lugar y tráiganse su traje de baño también. Vamos a ver lo que sigue. Bueno, otra parada obligada, sin duda, es la tequilera de Corralejo. Que cuando vienen entrando a Pénjamo, bueno, si vienen como del rumbo de Irapuato, está una glorieta donde está Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo para variar. Digo, esta es la zona en donde está la salida a donde nació, donde vimos también al inicio del video. Pero en el camino está la tequilera de Corralejo. Y vamos a entrar al recorrido a ver cómo es el proceso. Y tienen otras cosas curiosas. Yo ya vine hace algunos años, pero vamos a ver cómo nos va el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno nos dicen que aquí está el whisky que es el producto más reciente de Corralejo que se llama ley seca y esta resulta una bodega tiene 1800 barriles y pues se hace de las matas que estábamos viendo aquí de este lado el nombre del whisky de ley seca tiene referencia al tiempo en el que en eeuu pues estaba prohibido el alcohol y por eso tiene muchas imágenes representativas de eso en cada espacio tienen pues muy adornado muy bonito pero esta es la parte en donde está el proceso de destilación cuando hemos visto por ejemplo cuando hicieron cuando hicimos en mineral de pozos lo del mezcal veíamos los alambiques finalmente recuerden que el tequila fue un tipo de mezcal y vean el tamaño del alambique comparado con los que vimos de allá del mezcal pues es mucho más grande porque aquí la producción pues es mucho más grande en general de las bebidas pero vean el tamaño tiene que ser de cobre siempre vamos a ver qué más encontramos vean por ejemplo aquel carrito donde pues claro es muy instagram me hable para que la gente venga se tome sus fotos o como allá donde está iván y diego que nosotros también ahorita ahí hicimos algo son 100 ya vamos ya vamos si si y y y y y y No, 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 no. Hay que pasar al confesionario antes de entrar. Así que pasará. No se ve nada. ¿Quién está ahí? No sigo a descubridores. Bueno, estamos aquí en la bodega. Esta bodega está con unos vitrales que están hechos de las mismas botellas de Corralejo, que le da un toque muy especial. Ese color azul. Y pues tiene que tener poca luz para que el tequila se pueda desarrollar de la manera correcta. Nos dicen que este es el equivalente a un tequila a gran Corralejo de dos años. Obviamente los olores, los aromas aquí ya casi nos van poniendo diferentes, pero es toda una experiencia muy grata. Todos los lugares muy bonitos. Bueno, pasamos allá, vimos donde llegan las piñas y luego se pasan, se cocen, se pasan a moler. Y por aquí cae luego el gabazo y por cada molino pues extraen más jugo que es utilizado para después hacer la fermentación de donde se va a sacar el tequila. Vamos a seguir porque nos dejan, nos dejan. Bueno, esta otra sala es donde tienen el molino antiguo o por lo menos una muestra que nos dice que se llama molino de sangre. Molino de sangre porque al final tenían a los animales bastante maltratados y pues sangraban. Incluso se supone que está el corral en donde los pasaban a descansar y al día siguiente trabajar, descansar, trabajar. Pero les daban muy mala vida solo hasta que moría y lo reemplazaban simplemente por otro animal. Tiene su historia de sangre, el tequila también. Bueno, aquí están los alambiques y aquí es donde antes estaba la prueba del tequila porque dice que son dos procesos de destilación. En el primero sale como al 50, en el segundo como al 70, pero luego tiene que ser diluido a un 38 a 40%. Depende del país al que lo vayan a vender el porcentaje de alcohol que les permiten. Vamos a seguir. En esta otra sala tienen unas barricas gigantes, parece que es otro proceso de fermentación. Y cada barricota tiene frases curiosas, frases distintas, por así decirlo. Entonces da un poquito de tiempo de tomar fotos, videos, pero los traen en frío. Vámonos. Este lugar es la representación de una tienda de reyes. Las tiendas de reyes eran una especie de esclavitud, sin ser esclavitud. Recuerden que se abolió la esclavitud precisamente por Miguel Hidalgo en la independencia. Pero aquí valían tan caros los productos cuando estaban trabajando en una hacienda que era imposible pagar la deuda. Bueno, pues esta es una réplica de aquellos tiempos. Las tiendas de reyes. Las tiendas de reyes. Este es un museo en donde hay muchas botellas. No dicen que el 95% mantiene su bebida, el 5% solo son la botella vacía. No son de la marca Corralejo, obviamente. Hay muchas otras marcas. Hay cervezas, hay whisky, hay muchos diferentes y otros objetos antiguos. Bueno, descubridores, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas aquí a nuestra guía. ¿Cómo te llamas? Fátima. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí en la tequilera? Aproximadamente siete años. ¡Siete años! Entonces, ¿tú has visto? Digo, yo ya había venido antes, pero la verdad es que se ve bastante diferente. ¿Ha evolucionado mucho la tequilera? Sí, en cuestión de exhibición de museos, elaboración de tequila y nuevas áreas, como la que podemos observar que es el whisky, que es el producto más reciente y la nueva fábrica que se está incluyendo aquí a Tequilera Corralejo. ¿Cuál es el costo por los recorridos y en qué horarios se dan? Abrimos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El recorrido guiado pues no tiene un costo. Y también otra parte que nos pareció muy interesante es, aquí esta zona de eventos que decías que la rentan. ¿Por cuánto, para cuántas personas? Tiene un costo de 400 pesos por persona. Es un paquete que les incluye comida, bebidas, una botella por mesa, mantelería, mobiliario, el servicio de meseros y la renta del lugar. Solamente se pide un mínimo de 20 personas. Ya a partir de ahí, pues puede ser la cantidad de personas que elijan para su evento. Se les puede asignar otra área. Súper bien. Y por último, cuéntanos alguna historia que te haya pasado, ya sea con personas o en la tequilera, que no sé, que hay alguna leyenda. Algo que te haya pasado, que te acuerdes, muy representativo. Bueno, no pasó como tal, pero estuvimos un poquito presentes en ello. Fue en época de pandemia, pues la empresa se cerró por cierto tiempo. Entonces, al principio solamente se estaba ofreciendo lo que es la zona de tienda. Se cerró por completo, no podía haber recorridos guiados. En este caso, un fotógrafo pidió lo que era un permiso para hacer una sesión fotográfica. La hacienda, cabe mencionar que estaba prácticamente sola. Solamente él y dos personas a las cuales le estaba haciendo la sesión. Entonces, de repente, pues nada más nosotros le estábamos ayudando para que le teníamos que abrir como ciertas áreas. Y ahí es donde el chico, revisando las fotos, se da cuenta que en su fotografía hay una persona detrás. Viéndolo desde un vestido de noche, lo bajo más abajo de la estructura. Y está por detrás. Yo hasta la puse en blanco el libro. Ahorita la voy a poner normal para que vean por qué. Hasta se ven los colores de... Se ven los colores que tiene ella en el vestido. Aquí podemos ver... Igual. Ahí está. Una persona pintada como de las que iban a los andros, no sé, de aquel tiempo, no sé. Se puede ver un pelito. Y no tiene... ¿Por qué? Porque ni siquiera... Tiene que estar ahí como fotógrafo, puedo decir. Igual es una persona que está atrás, pasó. Pero ve la distancia. Yo la distancia me la había topado. Y yo la dejaba muy bien que no hubiera nadie en el reflejo. Vamos a ver otra. Aquí. Aquí. Aquí está que sale muy clarito. Friéndose. Ok. Hasta medio escalofríos. Bueno, pues... Este... No se pierdan estos recorridos guiados. O sea, cuando vengan... Digo, si traen poco tiempo, pues pasen a la tienda. Si no, pues vale mucho la pena el poder conocer todo lo que ofrece la hacienda. Cada espacio y lo que los guías nos aplican. Muchas gracias. Bueno, descubridores. Estamos aquí cerrando ya el recorrido en la hacienda de Corredejo. Con la tienda. ¿Qué tal te pareció la tienda? Está muy padre. Tiene muchas cosas. Está súper barato. O sea, no voy a decir el precio. Se los ponemos de estos caballitos de cada uno. Y pues venden, obviamente, lo típico. El tequila de aquí de Corredejo. Pero venden otros tipos de destilados. Brandies, mezcales. Un montón de cosas. Bueno, lo nuevo que es el whisky. Incluso dulces. Café. Nieve. Todo el mundo sale con una nieve. Y también hay para echarse unos tragos aquí. Sí. Así es que no duden en terminando el recorrido pasar a la tienda. Porque seguro que se llevan algo. Aunque sea un chocolate, pero salen con algo de aquí. Como lo característico de las botellas de aquí de Corredejo es que sean así bonitas y llamativas. Y con el precio seguro se llevan algo. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestro video aquí en Pénjamo. Yo creo que volvemos porque incluso en Corredejo hay otra instalación en la carretera que es diferente. No se vayan a confundir y no vayan a pensar que si ya pasaron a la de la carretera ya aquí. Ya se terminan. Ya se terminan. No. Volveremos. Y pues no olviden descubridores. Pocas veces. No olviden descubridores. Pocas veces. El final del recorrido. Es el objetivo del viaje. Hasta la próxima. Nos vamos a tomar un tequilita por acá. ¿De aquí en pose de foto? No, sí, nada más ya. Solo dije. Ya deberías estar grabando, Adán. ¿Por qué estás haciendo? ¡Nada es eso! Mantenla más ya. ¡Salud! ¡Nada es eso! ¡Nada es eso! ¡Nada es eso!